Gracias por seguir con nosotros. Bueno, antes de ir con el pronóstico del tiempo, lo que falta, bueno, el próximo domingo inicia el horario de verano. Así es que atentos por lo pronto. Bueno, vamos a ver las condiciones actuales. La temperatura oscilando en los 23, 24 grados centígrados. Posibilidad de lluvia, solamente un 5%. Tenemos un cielo muy despejado, así es que disfrutarlo al máximo. La imagen de satélite, lo más importante es el frente frío número 52 de la temporada, que va a traer algo de baja en las temperaturas. Vamos a ver en dónde, iniciando con la parte del noroeste, donde vemos, bueno, condiciones en la parte de Mexicali, 23 grados centígrados, muy agradable a comparación de las semanas anteriores. Tijuana, 17 grados, algo de lluvia. En el resto no nos llueve, lluvia de felicidad y calorcito, sobre todo en la parte de Culiacán, con la máxima, los 31, 30 grados centígrados. Vigilemos el noreste, la parte de la Sultana del Norte, también muchísimo sol. En general, en estos puntos, no hay posibilidad de lluvia, máximas temperaturas, desde agradables, como es el caso de Zacatecas con 22, 33 Sultana del Norte, en la parte del centro norte, las condiciones de cielo también bastante despejado, las máximas temperaturas, ya bastante primaverales, en la parte de las playas del Pacífico, excelentes condiciones de cielo, y aquí en la Ciudad de México, no nos llueve, así es que píldora de la felicidad. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un beso especial, cuídense y que pasen muy buenas noches. Si se trata de entretenimiento, lo mío son las series y las novelas y las películas. Bueno, lo mío es Blim, porque ahí encuentro todo eso y mucho más. ¿Aún no saben qué es Blim? Bueno, pues es el nuevo servicio de entretenimiento con el que pueden disfrutar desde las caricaturas hasta estrenos exclusivos por solo 109 pesos al mes, desde cualquier dispositivo con internet, entran a blim.com, se registran, y además tienen un mes gratis, registran su nombre y un correo, y así podrán pagar con tarjeta de crédito, o débito, o Paypal, y listo a disfrutar de Blim. Pruébenlo y después me cuentan qué es lo suyo. Continuamos con más. Este mes de la audición, Audio Tech te invita a revisar tu salud auditiva sin costo y sin compromiso. Programa ahora, porque Audio Tech cuenta con la mejor tecnología en auxiliares auditivos del mercado, y solo este mes Audio Tech te ofrece un 35% de descuento directo en todos sus auxiliares auditivos, y hasta un 50% de descuento en el segundo auxiliar. No dejes pasar más tiempo y programa ya tu examen auditivo con Audio Tech. La vida se escucha. ¿Qué tal, Memo Jill? Como siempre, un gusto saludarlos, pero gracias a ustedes, de verdad, por permitirnos entrar hasta sus hogares o de cualquier punto que nos estén viendo. Gracias, este es su espacio. Y antes de ir con el pronóstico del tiempo, bueno, pues les platico que este próximo domingo ya inicia el horario de verano, así es que antes de dormirnos el próximo sábado hay que adelantar nuestro reloj una hora, pero como quiera, por aquí les vamos a estar recordando hasta el viernes y hasta el fin de semana en la página de noticirostelevisa.com, que por ahí estamos con el pronóstico del tiempo también, para que estén muy atentos. Por lo pronto, vamos a ver condiciones de, bueno, el tiempo, tenemos la máxima temperatura el día de hoy, bastante calurosa, en los 29, 30 grados centígrados, mucho calor, pero actualmente ya está oscilando, ya bajó el... ¡Gracias! 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 Yucatán para allá los vacacionistas, excelentes noticias, las temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados, no hay precipitaciones, pero cuando son las 8 con 2 minutos vamos directamente a la imagen de satélite y es que les platico, bueno, tenemos eventos juradas que son rachas de viento del sur de hasta 70 kilómetros por hora, principalmente en la península Yucatán. Tenemos también la presencia de un nuevo sistema frontal que es el número 32 de la temporada sobre la parte del noroeste que va a traer algo de nubosidad, algunas lluvias pero de forma muy aislada, ligera, ocasional, de todas formas hay que tomarlo en cuenta y algunos vientos y eso sí, refresco agradable en las temperaturas, sobre todo en la parte de Mexicali, ahorita más adelante les platico más a detalle de estos puntos. Por lo pronto vamos bueno con las lluvias para el día de mañana, las precipitaciones más importantes, bueno, definitivamente la parte del norte de Baja California, la parte de noroeste, noreste y en el sur en Oaxaca, Chiapas, estamos esperando que las lluvias sean de forma muchísimo más ligera, pero de todas maneras hay que cargar nuestro paraguas, nuestra píldora, la paciencia, las botas de la lluvia, que parece el pronóstico del tiempo para que ustedes salgan bien equipados. Vamos a ver las condiciones en cuanto a las temperaturas que ya se tornan sumamente calurosas, sobre todo en la parte de Nuevo León, Tamaulipas, en general para la parte del sur sureste, península Yucatán, litoral del Golfo de México, estas temperaturas podrían rebasar hasta los 40 grados centígrados a la sombra, directo a los rayos del sol, todavía un poquito más de calor, así que por favor, extremen precauciones porque continúan las vacaciones y hay que no exponernos a los rayos del sol entre las 2 del mediodía y 4 de la tarde, donde está muchísimo más intenso, los vientos más intensos, importantes definitivamente en la parte de la península Yucatán debido a la surada que les platicaba hace unos momentos, también tenemos vientos importantes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, además de Zacatecas y aquí en la Ciudad de México, vamos a ver, bueno, pues las condiciones excelentes, inclusive el día de mañana va a ser mucho más calor, así es que, bueno, a hidratarnos muy bien y el bloqueador solar a la mano es sumamente importante porque tendremos un cielo sumamente despejado, las máximas temperaturas estarán oscilando, los 29, 30 grados centígrados, mínima 9, 10 grados potencial de precipitación, solamente de un 5 a 10%, así es que si tenemos alguna actividad al aire libre, solamente el bloqueador solar y a disfrutar al máximo de nuestra hermosísima Ciudad de México, vamos con el pronóstico a largo alcance, las mínimas temperaturas estarán oscilando, en los 19 grados centígrados, el cielo es mayormente despejado, las máximas temperaturas estamos esperando que superen los 30, 29 grados centígrados, así es que lo que resta esta semana, que todavía falta para el fin, nos espera mucho calor, a salir bien equipados, que es lo más importante, vamos a viajar a la parte de la Sultana del Norte, las máximas temperaturas, todavía muchísimo más caluros, estamos esperando, 33 para este miércoles, la mínima en los 16, el cielo totalmente despejado, un clima totalmente seco, no estamos esperando precipitaciones, gran estabilidad, jueves mínima 18, máxima 36 grados centígrados, y bueno, pues parece ser que mejora un poquito para el próximo viernes alcanzando la máxima hasta los 32, y la mínima mucho mejor, 12, 13 grados centígrados, una mañana mucho más agradable para el próximo, inicio de fin de semana por ahí en la parte de la Sultana del Norte, por cierto, saludos por allá mis paisanos, tenemos ya para cerrar la parte de Guadalajara, Jalisco, donde las mínimas se tornan. Y las máximas en los 30, 31 grados centígrados, el día de mañana estamos esperando que inicie bueno exactamente a las 6 de la mañana con 32 minutos, tendremos la puesta a las 18 horas con 50, dándonos un total de 12 horas con 18 minutos de luz de día, así es que acárganos de energía muy positiva, porque nos esperan cielos mayormente despejados y por supuesto temperaturas ya sumamente primaverales, son las 20 horas con 6 minutos, pero más detalles del pronóstico del tiempo, más adelante, mientras tanto seguimos con mucho más en donde, pues en una hora.